Gracias. Gracias. A ver, esto es lo que yo digo, que lancéis la terminal en un PowerShell. En vez de utilizar la terminal del Visor Studio Code, utilizar la terminal de un PowerShell. Vale. Yo estaba haciendo la petición, tenía que hacer la petición a la local. Claro, yo estaba haciendo la petición, por el vídeo y ya digo, por lo tanto, la máquina del 12. Vale. Bueno. Entonces, hasta ahora... A ver, tenéis que tener... ... 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 ¿Vale? Bueno... Miradme aquí... ... El listar todo y el new. ¿Vale? Mirad una cosa, a ver, miradme aquí, mirad. Para introducir los datos, yo puedo introducir directamente los objetos JSON, ¿Vale? con Raúl y Jason, ¿vale? Pero también podría, mirar mirarme aquí también podría poner todos los campos aquí el ID, el título ¿vale o no? Bueno, pues venga vamos a insultar a ver, si queréis, vamos a insertar todo Dime ¿Qué? Bueno, voy para allá ¿Qué? Espera, mira a ver si tiene errores No me sale ningún error A ver Tenéis que tener listar cliente y el insertar Uno, dos Si queréis ahora, por ejemplo, con los clientes pues bueno Mirar Mirarme aquí los clientes y los insertando ¿Todo? Pues a ver Aquí en el new Quítale, por favor, el bugs Bueno, no No, 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 no No lo insertes todo, no No Vamos a seguir con el documento Vale Mirar aquí A ver Vamos a ver En el column ¿Vale? En el column ¿Qué podemos poner? Estamos en la entidad ¿Vale? Estamos en la entidad Entonces ¿Qué significa esto? Mirar Mirar el fichero y qué significa esta declaración ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero este en concreto ¿Qué configuración tiene? ¿Qué estoy haciendo? Pues están creando la El campo El campo Titer, ¿no? El tipo stream y tiene que ser un valor único Único Eso es para generar ¿Qué va a hacer eso? A ver ¿Qué pensáis que va a hacer? Esto ¿Qué acciones van a ocurrir van a ocurrir en Pogre SQL? A ver si alguien me lo dice Vamos a ver Voy a abrir Pogre ¿Dónde está mi máquina? IOW Doble Next No Ah, mira aquí se ve bien Repito En el título En el título ¡Gracias! 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 All right ¿Qué columna es? ¿Qué hemos puesto? ¿El título, no? ¿Esto tendría que haber creado un índice? ¿Qué? 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 Tengo que revisar bien. A ver. ¿Qué esta definición? Mirad. ¿Qué esta definición? ¿Vale? ¿Qué? 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 te genera un índice único. ¿Correcto? Vale. ¿Esto? Por defecto, si no viene nada, pone cero. ¿Vale? Probarlo. Por ejemplo, un cliente en el campo Twitter, ¿vale? Modificar algunos estos colores. ¿Sí o no? Vale. Por defecto, si no viene nada, si no viene nada en el litio, ¿qué pone? Un cero. ¿Sí o no? Si en el litio no viene nada, si no viene nada, al insertar la base de datos en la entidad, si no viene nada, pone un cero. En el precio. ¿Vale? Este, la descripción. La descripción, ¿qué? ¿Qué significa esto? Mirad en el description, mirad. Jugar con esto. Mirad en el description, en el libro. Si queréis en vez de ponerle el type, el string, ponerle text. Mirad, nulable, true. ¿Qué significa? Que permito dar de alta un libro sin descripción. ¿Lo veis? Probad esto. Índice único. ¿En dónde estamos? ¿Cómo? ¿Cómo contestarán? Digo que en la entidad libro, en la entidad libro, en la entidad libro, que podéis modificar algunas cosas. Por ejemplo, en el precio, ¿no? Yo puse campo ahí. Ahora adaptarlo. Ponerle, por ejemplo, al precio, ponerle al título del libro un índice único. Ponerle, por ejemplo, un valor de cero. Ponerle la descripción larga y la descripción corta que permita nulo. ¿Sí o no? Ponerle ahora el tipo text. ¿Vale? O sea, quiero que hagáis eso aquí. Aquí. ¿Vale? Por ejemplo, el título, si queréis ponerlo en multilínea. Por ejemplo, el índice único. Mirad, multilínea. Así. Lo veo. Bueno, el decorador column, el tipo text. Abro llave y ahora los modificadores. Le pongo único. Vale, cierro y, por ejemplo, el ISBN, pues igual. Único. El número de páginas. Integra 9. ¿Vale? El número de páginas. Vamos a ponerle int. El tipe. Default. Default. Cero. Vale, le ponemos el tipe text y el nulable. Mirad, tipe text. Aquí. Por ejemplo, a la descripción corta y a la descripción larga que permite nulo. ¿Vale? ¿Esto se entiende o no? Bueno, por defecto, nulo. Vale. Esto tiene más historias que, bueno, pues si me da tiempo, pues indagaremos un poquito más. ¿Vale o no? Pero aquí yo podré decir, pues no sé, que a lo mejor... Bueno. Fijaros que aquí me permite qué, tener qué, un qué. ¿Esto qué es? Un... Un... Un array. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y esto qué significa eso? En una columna que voy a tener... Un array de datos, ¿no? Una columna... Sí o no. El valor de una columna, ¿qué sería? ¿Qué sería? Un... Un array. ¿Eso cómo lo veis? ¿Bien o no? ¿Bien? ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que el atributo, miradme aquí, que el atributo sí, c, va a almacenar qué? ¿Esto? Por ejemplo, S, M, L, ¿no? ¿X, L? ¿Sí o no? ¿Se ve o no? A ver, me miráis o no. Este string, ¿qué pone aquí si dice? ¿Un array de qué? D, significa que esto, ese array, está aquí dentro. ¿Vale? Bien, ¿y eso qué? ¿Sería correcto o no sería correcto? ¿O no me pasa nada? ¿Cómo va? ¿No me pasa nada u este año? ¿Cómo digo? Eso no es el base dado. Eso sería... ¿Sería correcto o no sería correcto? ¿El base dado? ¿No me pasa nada? 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 el año pasado que significa eso sería correcto que yo ponga aquí una raíz pregunto no cumplirá las formas normales porque porque yo no puedo tener si me ciño a las normalizaciones en base de datos yo no puedo tener un campo multivaluado con varios valores no pero si yo formalizo bien las formas normales aplicó la normalización pero eso que tendría que hacer yo que tendríamos que hacer una tabla con las tallas habrá que hacer una tabla con las tallas en esa tabla que aparece ¿qué tallas tengo? 1, la S 2, perdón, 1, XS 2, S 3, L o XL L o M XLL XLL y ahora aquí, claro, eso que implica ¿qué implicaría eso? la verdad es que, claro, ¿qué implica? que tengo que tener ¿cuántos registros relacionados? 4 ¿me explico? significa que el ID1 ese producto ¿sí o no? tiene 4 relaciones 4 registros con la tabla producto-talla pero es lo que hay ¿se entiende? ¿sí o no? porque si ahora resulta que este producto tiene otra talla más ¿qué tengo que hacer? tendría que recorrerme todas las tablas y en todos estos arrays meter una nueva talla o sea que eso en teoría vale o no esto en teoría en SQL no está bien visto de hecho rompe una forma normal seguro porque un campo no puede tener en teoría bueno, por lo menos cuando yo estoy al base de datos un valor multivaluado ¿vale? esto lo que pasa es que ocurre con todo esto que en una tabla como de B una tabla no SQL sí que es verdad que tenemos datos por eso en salir ¿no? datos complejos desestructurados ¿no? con cualquier forma guay guay ¿vale? pero aquí en SQL rompería vale ¿el? en el entity en el entity en el entity eso tienes que tenerlo ya puesto la entidad la entidad la entidad libre ya tienes que tenerla creada no creada yo creo que tengo eso de a ver eso de escripción con una URL correcto ahora lo que lo que te estoy diciendo es publicarte sí lo que te estoy diciendo es que que hagáis algo más por ejemplo mira por ejemplo en el título que el título del libro sea una columna única es decir que no se repita es decir que no se repita el nombre del libro por ejemplo el ISBN igual que no se repita por ejemplo el número de página si no me viene nada en el ditio si no viene nada ¿qué le pongo? ¿un valor de qué? de cero vale ahora mismo los dates ya lo iremos viendo vale por ejemplo en la descripción corta y en la descripción larga si no viene nada le pongo bueno si no viene nada pues nada permito nulo vale ¿esto a qué equivale? en SQL ¿a qué equivaldría esto? esto es la estructura esto sería esto sería vuestro SQL ¿eh? esto sería vuestro create table ¿cómo? no que eso es lo que se muestra luego en la base de la otra tabla la tabla esto es la definición de la tabla la definición del esquema esto es el equivalente a poner vuestro create table long description not null o sea perdón null ¿sí o no? esto ¿en qué se traduce? hombre el create table ya está puesto y esto se traduce ¿en qué? en lo que he dicho el campo long description null permito null ¿vale? que esto por ejemplo yo no sé si aquí ¿dónde está mi...? que la matriz luego se va a volver a romper joder porque el espacio se ve que es grande eso y se ve que no tiene suficiencia y se ve que ni ahora para decirme una cosa de eso que estoy instruando a montar el espacio usando este parte pero que no se ha ido a montar el espacio cuando dice que el espacio de la raíz está lleno cuando donde F ya voy a ver si esta tarde porque ayer no pude crear la máquina la máquina esa y eso lo único que puedo hacer es a ver el problema que tiene él bueno ¿visteis el año pasado? el 1 es el grupo el 2 es el X4 y el 4 y el 3 es EVM2 PVU2 ¿visteis el LVB? ¿visteis LVM el año pasado? ¿eh? vamos a ver él tiene una solución se ha quedado la máquina virtual se ha quedado sin espacio ¿qué solución tiene? ¿cómo? pues voy a poner despacio y ahora vamos a ver si yo quisiera dar despacio el único mecanismo que tiene su máquina Linux es tener en configurar el LVM la partición es el LVM que era ese disco sería un disco físico que era ahí una partición virtual que yo no sé si va a tener espacio ahora que ya no puede hacer nada y ahora me creo un disco físico en un MWare se lo asoje esta mañana virtual y con LVM lo añado ese disco virtual y en el MWare yo creo que sería o sea me he puesto ya para la máquina he añadido más espacio de disco ya va a ser más rentable le he iniciado con un disco de prueba de Ubuntu estoy en un repaso no sé cuál te va a comentar no sé si lo que está ya sé que el día sea tres el día sea tres no es porque aproveita la máquina que va a aumentar ese y el para que hiciste crear otras máquinas virtuales y así refrescas todo lo que has hecho no pierdas tiempo con eso yo borbador le añadí le añadí un más espacio de lo que es un disco y luego no sé si le pedí y luego no se sale y no es fácil bueno ya está pues si acaso a la máquina virtual añádelo otro disco y a ver si te deja crecer pues la máquina virtual para la máquina virtual a ver si te deja extenderla bueno vamos a seguir vale vamos a probar esto miradme aquí vale venir aquí a ver veniros aquí al 10 tiene el 10 todavía y venir aquí a ver vamos a probar ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, eso en teoría es compactar, si hay huecos dentro del disco, compacta todo, pero es que te va a meter un follo en ahí y que no veas, tío, va a perder mucho tiempo, va a ganar, va, es que, a ver, hay otra cosa que podéis hacer, mirad una cosa, hay otra cosa que podéis hacer, bueno, lo que pasa es que en otras asignaturas si trabajáis con un MMWare, ¿no? En otras asignaturas trabajáis con un MMWare, otra acción ahí estará el Docker de estos, pero bueno, yo no perdía el tiempo, no sé, bueno, me está la entidad, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, habéis puesto ya también los ditios, colocar también los ditios, ¿vale? Y vamos a ver esto, que es muy importante. Este de ahí, before insert. Venga, vamos al before insert, a ver qué es eso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cliente. Ah, no tengo un cliente en nada. A ver, estamos, ir aquí al before insert. Before insert. Quiero que me digáis esto que hace. Mirad, os vais, pero nos vamos aquí, a la entidad. Eso, estoy en la entidad, en este caso la entidad de libro. ¿Qué hace eso? Pasar de esto de aquí. Vale, vamos a ver, quiero que hagáis un before insert. Por ejemplo, para el campo título del libro. Quiero que hagáis, ¿vale? Un before insert. Por ejemplo, vais a hacer esto. En el libro, before insert, vamos a chequear el título. ¿Vale? Y ahora, que alguien me diga, en base de datos, a qué corresponde el before insert. ¿Qué es? ¿Qué sería? ¿Qué herramienta? Tenemos en base de datos, o esa, esa, esta función, con este decorador, ¿vale? ¿Qué tarea, qué tarea de la base de datos, hace la función? Before insert, ¿qué significa eso? Un trigger. Un trigger. Así ponemos los triggers. O sea, eso, que me genera un trigger y la base de datos. ¿Y qué trigger es? Antes de insertar. O before, por ejemplo, insert. Después de insertar. Entonces, por ejemplo, imaginaros que quiero el título, por ejemplo, el título en mayúsculas. ¿Qué haríamos? Miradme aquí. Yo el título, mirad. Voy a cogerme... Voy a cogerme... Voy a cogerme... Me hagamos un libro. ¡Veo! Voy a coger un libro. Voy a coger un libro. Voy a coger un libro. A ver, mirad aquí. A ver, mirad aquí. Estos son por los que voy a insertar. Bueno, entonces. Voy a coger, por ejemplo, del libro y voy a insertar este que supongo... Este no lo tengo, ¿no? Este de aquí. A ver, por ejemplo, este. ¿Vale? Opio. Me voy a postman. Pego. ¿Vale? Y mirad. Mirad lo que quiero. Esto a mí es lo que me viene... A ver. Esto es lo que a mí me viene... Del cliente. Con grado. Me llegaría a la... Y ahora yo quiero meter ese tíndulo en mayúsculas. Todas las letras mayúsculas. Yo quiero almacenar en la base de datos todas las letras mayúsculas. ¿Sí o no? En el título. O en minúsculas. O ya, pues, cualquier cosa. Entonces, eso es lo que yo digo, que ahora hay que... A ver. Eso es lo que yo no tengo tiempo. Es decir, yo entendiendo el concepto de que eso es un trigger, yo ahora me iría a Ness. ¿Sí o no? Y aquí haría validaciones muy complejas. Yo mismo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero? Que este check title... Otra cosa. Esto lo hago yo, ¿eh? Este nombre es mío. Y ahora digo... Dis.titel... ¿Va a ser igual a quién? Al nombre... Punto. Tu. Upper case. Lo bueno. Es decir, antes de insertar... Una cosa. Vamos a ver lo que no sé... Vamos a ver dónde está esto en la base de datos. Ese trigger. ¿Sí o no? En teoría... Ha tenido que crear un trigger... A ver. El pg-admin... ¿Dónde puedo ver yo esto? Dios mío. Vamos a ver. Aquí en las... ¿Ros míos? Tito. います... ¿No? ¡Qué många laborios! ¿O no? ¡Si! pero lo voy a insertar, a ver ha dado un error vale, el autos vale, perdonad el autos, claro, copiarlo el id nos entrega y el autos tampoco si esto lo envío 201 mirad lo que me ha puesto el título ¿lo veis? no veo todo mayúscula ¿lo veis? ahora lo que quería ver aquí es donde está programado ese triggers no veo bueno si si, he puesto esto yo voy a tener un montón de before insert ¿si o no? un montón de before insert a ver este before insert check title ahora mismo lo que estoy haciendo es miradlo es que este o bueno, yo a lo mejor no dice porque el título se tiene que almacenar todo mayor ¿vale? puede haber varios before insert por ejemplo imaginaros imagino una cosa ¿esto tiene el precio? no lo tiene, ¿no? esto no tiene precio, ¿verdad? pues sí número de página publicación te va a meter un precio va a meter un campo precio ¿cómo no lo tiene? número de página ¿de verdad no tiene esto el precio? el id título ISBN número de página fecha de publicación la imagen del libro descripción corta descripción larga y no tiene precio ¿eh? no tiene precio bueno, pues no tiene precio vamos a hacer que tenga un precio venga sería arroba column el precio con decimales yo creo que es numeric ¿vale? creo que el int miradme int es entero numeric es decimal molve y ahora precio de tipo ¿qué tipo es? int number ¿vale? imaginaros que hago esto con decimales o eres en ese ¿vale? Gracias. ¿Qué estoy haciendo ahí? A ver. Miradme aquí. ¿Qué estoy haciendo ahí? Que al precio del libro, al precio que me ponga, ¿no? Le añado el IVA, por ejemplo. Se ve, ¿no? 11. Guardo. Voy a verificar. Voy a verificar. ¿Dónde está el T-Bot Plus? Bueno, vamos a hacerlo con este. Refresh. Este es más follón, a ver. Este es más follón, a ver. No, no. Y vamos a verificar. No, no, no. No. No, no. No, no. Sí, no. No, no. 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 el disco duro de la que ha roto y al coger la carta de docker y hacerle un cp al nuevo disco duro. Hombre. O sea, hace una nueva máquina que tenga cincuenta filas, por ejemplo, de demo, y estable todo lo que es, metele el disco duro del anterior, hace un cp de la carpeta docker o la carpeta del usuario de una nueva máquina, ¿y eso se puede hacer? Un cp de la carpeta entera. Sí. Tú habrás administrado el sistema. No he llevado la imagen y la señáquera, prefiero llevarme los textiles y todo eso ya que hago. Bueno, yo para empezar, por lo pronto, me cogería un pendrive y copiaría. Bueno, sinceramente lo más rápido, un pendrive te copia el directorio docker, te lo copia el pendrive y fuera. Te instala el Ubuntu, te instala el docker compose, te instala el docker, el docker compose y a caminar. A ver, no te rayes la cabeza porque vas a perder más tiempo que… Claro. Vamos, el tema plus… No me ha agrado el precio. A ver, tenéis que crear el precio, ¿eh? ¿Por qué no me ha agrado el precio? Es que me ha dado un error. Me ha dado un error, tío. ¿Internet? Sí. Vale. Fijaros que el problema es… Claro, mirad aquí. Añadir un campo… A ver, miradme aquí lo que me está haciendo. Claro, va a añadir un campo… Claro, yo el campo no le he dicho que sea… que admita nulo… Claro, este es el problema, ¿no? Que los registros que ya tengo… Entonces, ¿qué haríamos? No puede tener valores nulos, entonces… Yo aquí tendría que ponerle ahora mismo… Como tengo registros… ¿Sí o no? Ya he metido… Le voy a añadir un campo nuevo… Pues en la definición… Tendré que decirle… que… Inulable… True… ¿Lo voy ahora? Entonces, ahora, si hago un control R… Ahora he metido aquí el campo que… Precio… ¿Lo veis? Y ahora… He puesto el siguiente trigger… ¿Qué? Ese campo Precio… En los registros que vienen a continuación… ¿Qué haga qué? Que le sume… El 21% de IVA… ¿No? Entonces, yo aquí… Voy a poner que el campo Precio… No, este no… Voy a coger… Vamos a ver otro registro… ¿Dónde tengo el Zap? Aquí… No… ¿Dónde lo he puesto? Aquí… Por ejemplo… Este de aquí… Me vengo al New… Pego… El ID 8… Bueno… El ID… Va fuera… El autor… Va fuera… Vamos a ver… Y aquí voy a poner… Mirar… Pongo… El precio… A mí mirarme aquí un momentillo… Es de 50 pavos… El precio se libró… Eso… ¿No? Me estaba diciendo que es un… Un JSON mal formado… ¿Por qué? Porque el último campo… Tengo una coma… Y después del registro… Tengo otra coma… Le doy… Me dice que la propiedad… Me dice que la propiedad Precio… No existe… Y el Public Date… Debe ser un String… Vale… Vamos a poner ese… ¿Cómo que el precio no existe? Ah… Bueno… Claro… El precio no existe… En el DITIO… ¿No? Entonces me voy al DITIO… Me voy al DITIO… Y le voy a decir que… El precio… Unis… Number… Este mismo… Copio… Vale, el public date vamos a ponerle una fecha public date y aquí le voy a poner el 12 ¿como está poniendo la fecha? ¿con el guión o a ver? con guión 12 del 10 del 1999 coma y fijaros lo que me ha puesto al mirar aquí mirar ¿qué precio tengo aquí? 50 ¿y qué precio tengo aquí? 60.5 ¿lo veis? esos son los triggers que lo que yo quería ver aquí en la cacharra esta aquí me tendría que haber programado un trigger bueno, un trigger esto también se puede hacer con un procedimiento almacenado almacenado el precio está aquí no un trigger ¿y qué es? no, no Gracias. 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 Desde aquí. Vale, tú dices que puede ser a nivel del backend, no de la baseítulo. No, no, bueno, sí. Vale, eso sí. Eso sí. Pero yo pensaba que esto, a lo mejor tienes tu razón, ¿eh? si, 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 está claro que en el controlador correcto pues pensaba que creaba aquí por ejemplo aquí la peca, pero bueno, la estructura sí no sé, bueno vale, más cosas a ver, estoy dejando esto preparado para las claves foráneas para la foreign case vamos a ver, que más tenemos por ejemplo ¿cómo hacéis? mirad, quiero que en la entidad cliente miradme aquí mirad, quiero que hagáis lo siguiente en la entidad cliente vamos a ver cómo están los datos en la entidad cliente quiero que al website le pongáis por delante http dos puntos barra barra al github pues https dos puntos barra barra github.com y a continuación iría mugan86 mugan86 ¿se entiende o no? a ver en el website en el website tenéis que colocar antes quiero que se almacenara en la base de datos el http dos puntos barra barra y el website que tenga en el github pues fijaros https dos puntos barra barra github.com barra el github que tiene y el twitter igual ¿se entiende o no? vale ¿qué significa eso? a ver ¿qué significa esto? eso es normal a ver esta entrada miradme aquí aquí ¿esta entrada es normal? esta entrada ¿por qué? en el formulario en el formulario donde rellena el cliente ¿es normal esta entrada? en un formulario ¿tú piensas que el usuario que rellena tu base de datos que rellena tu formulario tiene que saber que una url es http dos puntos barra barra no tiene que saber que el github es https dos puntos barra barra github.com no ya pone su nombre entonces ¿qué pasa? que tú en el formulario colocas el nombre ¿sí o no? lo capturas en el backend y antes de insertar lo que pasa es que realmente creo que habrá que comprobar ojo vamos a ver nosotros tendríamos que comprobar si venir aquí voy a hacer uno vamos a hacer el de cliente entidad el entity y vamos a comprobar hemos dicho que hemos dicho y el website como no tengo yo aquí el website tío bueno vamos a comprobar el github no tengo puesto el website bueno mira voy a comprobar el github ¿qué diría? arroba before insert check check hay un y Gracias. 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 Vale. Mirar este. A ver si entendéis. A ver si entendéis. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pues... Que si el GIFTU ¿Cómo? Si el campo GIFTU Si el campo GIFTU incluye, o sea, contiene eso, ¿qué significa? Pues que no tengo que hacer ninguna modificación Pero si no lo contiene, ¿qué tengo que hacer? Añadir al GIFTU que con las comillas invertidas Añado, ¿no? El fragmento de GIFTU Y lo uno al GIFTU que ya tiene O sea, que si la persona en el formulario Ya me manda Https2.barra barra GIFTU.com Barra Mordado.com Pues entonces, en el beforeinsert que hago Pues lo verifico Contiene, ¿no? Include, pues esto es una función De la array en type script Bueno, el include Esto es un array Un string Pues lo include ¿Qué busca? Busca esa cadera Dentro de ese string Si lo contiene Pues me da true Me da un 1 Con lo cual 1 es true No true Falso Aquí no entra Sin embargo, si es falso Si no lo contiene No falso es true Y ¿qué hace? Lo añade Entonces Voy a hacerlo En el cliente Pues me cojo un cliente Este de aquí Copio Me voy A cliente Pego Borro el bugs Borro Y borro Y aquí que tengo Vaya, no tengo github.com Jodas, que listo A ver que nomenclatura tiene Voy a ponerlo aquí A ver Voy a poner borro desarrollador Vale Voy a poner aquí Coma Github Dos puntos Eso Si envío Si envío Vale Me dice que qué El campo editorial Vale, el campo editorial Era qué Anaya 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 El ID El ID no hay Y aquí tenéis Fijaros Mirad aquí Lo bueno El github Morro desarrollador ¿Y quién me ha puesto? Morro desarrollador Lo bueno Si me voy a la base de datos Y hago un control R Me voy al cliente Me voy al cliente Y aquí en Pepe Robles Que es el que he metido Aquí me pone el github Lo vemos Aquí en el github Antes de insertar Aquí lo tenemos ¿Vale? Entonces Hacer eso mismo Hacer eso mismo Con el github El twitter Y El ¿Y el qué? Y el email ¿Vale o no? Añadir los prefijos Al twitter Al github Y al Y al El website Pues al github Pues al github Pues bueno Yo a ti te entro El github Yo a ti te entro En el github ¿Qué te he puesto? En el formulario Que me envían desde el móvil Morro desarrollador Y ahora yo que le añado Al github Eso por delante Se ve ¿no? Es que ¿cómo vas a hacer eso? Ya lo he puesto aquí A ver, mira aquí Before insert Ojo Mirad los vídeos Before insert ¿Vale? Si eso Ha dado los vídeos con el marido ¿Vale? El before insert Tengo que preguntarlo bien ¿Vale? Porque hay una lentidad Que eran las restricciones Que eran las clases primarias Que eran las clases primarias Y la base de datos Bueno Todavía me cuesta O sea, yo pensaba que esto se traducía en un trigger ¿Vale? ¿Qué comillas son esas? ¿Eh? ¿Qué comillas son esas? Las comillas invertidas ¿Qué es lo que hace estas comillas invertidas? ¿Qué diferencia hay? A ver, pregunta ¿Qué comillas de dentro de la...? ¿Qué comillas de dentro de la...? ¿Qué diferencia hay entre...? Venga Pregunta examen Eso Eso Y Eso Eso Venga ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿La comilla invertida? La comilla invertida ¿Qué diferencia hay? A ver, todos no, eh La comilla invertida si cambia en una variable ¿no? ¿Cuál? La comilla invertida ¿no? Si yo pongo esto, a ver, vamos a poner esto, esto mismo lo pongo aquí, esto lo pongo aquí, ahí, y esto lo pongo ahí. Diferentes, es literal, esto es literal, no hace sustitución de variables, no hace sustitución de variables. Bueno, esta en teoría sí, debería ser sustitución de variables, pero yo aquí estoy concatenando. Entonces, esto yo debería hacer algo así, como, es decir, terminar aquí y con un más o con un punto concatenar. Concatenar, una operación de concatenación. ¿Se entiende, no? Lo que es concatenar, unir. ¿Vale? Bueno, pues, para eso sirven los backticks, que son las comiestas invertidas. Porque esto, ¿qué es lo que hace? Hace sustitución de variables y concatena. Hace las dos cosas. Sin tener que poner ningún operador de concatenación ni nada de eso. ¿Vale? Entonces, cuando tengáis una expresión que tengáis que unir, literales, esto se llaman literales. Literales, ¿por qué estás? ¿Cuál literal? Literales, con variables, utilicéis las comillas invertidas. Backticks. Porque es la traducción. Dime, Bruno. ¿Pero tiene que ver lo que es un producto levantado? ¿Pero tiene que ver lo que es un producto levantado? ¿Pero tiene que ver lo que es un producto levantado? ¿Pero tiene que ver lo que es un producto levantado? ¿Pero tiene que ver lo que es? ¿Cómo ejecutar el ese grupo? Es decir, ¿dónde volviar? ¿Pero ha quedado? ¿ gown? ¿Pero hay un RPS? Gracias. 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 A ver. A ver. A ver. A ver. El campo website. Está aquí. Website. Lo creáis. Otra cosa. Yo no sé qué cojones hace aquí. no, es que has podido entrar en cliente ya me da esto, a ver, como no sé el tío el representante de la editorial bueno, no sé por qué puse esto aquí fuera, la editorial fuera bueno vamos a hacer una cosa, voy a cambiar la editorial por website vale y aquí tiene el website ok, bueno me quita la editorial es que no sé por qué el cliente puso la editorial la editorial tiene que estar en el libro bueno, le he quitado la editorial al cliente y le he puesto el website es que no sé por qué puse yo aquí no lo sé vale Karen no se come tío ya yo también tengo hambre luz es el no es no 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 ¿Cuál sabe qué le podría hacer? ¿Qué es una dirección web? ¿Honjo? HTTP Vamos, que se puede poner HTTPS si quiere Claro Y luego Twitter, pues meterlo en Twitter Y miráis el modificador Dime Vale ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde? Yo quiero ver, ¿no? Quiero filtrar todo aquello donde el título de la base de datos en mayúsculas es igual al título que me pasan como argumento en mayúsculas. ¿Vale? Esto lo utilizaremos el próximo día. ¿Vale? Lo veremos el query business, aunque antes veré las claves foráneas. ¿Vale? 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 Me da el próximo día lo que vamos a hacer. ¿Vale? Dos tablas por ahí. One to many, many to one. ¿Sí? De uno a mucho, de mucho a uno. En este caso, ¿qué tendríamos? Cliente y libro. ¿Qué relaciones tendríamos un cliente y libro? Un cliente que compra muchos libros. Bueno, la tal alquiler no le plantea todavía. Pero un libro, o sea, un cliente que compra muchos libros. Y un libro, es comprado por muchos clientes. ¿Vale? Entonces esto lo veremos la semana que viene. El miércoles. ¿Vale? Por favor, ir viendo vuestra tabla. Me tenéis que traer el esquema de la base de datos que tengáis. El esquema. ¿Vale? Hacedlo con algún prámite de saber o... De dibujo, lo que sea, yo que sé. ¿Me ponéis bien el esquema? ¿Y los datos los podemos extraer de una API? Sí, bueno. Yo quiero algo que sea... Que tenga sentido. A mí los datos, pues bueno, sí. Yo quiero decir que si nosotros queramos... Como un... Una relación de tabla y todo eso de... Sí, tú puedes hacer... No te pasa que consultemos una API para consultar esos datos. No, no, no. Si la API la hace... La hacemos nosotros. Claro, la API la haces tú. ¿Y si podemos basarnos otra vez una API? Con datos que nosotros queramos. Bueno, yo me he cogido la de libro y esta de libro la saqué de una API. Y los clientes. Bueno, si a mí me da igual. Si tú te sacas una estructura y esas son tus tablas... Pero tú tienes que hacerlas foráneas y todas las historias. Pero quiero irme enseñando con el tiempo, irme enseñando lo que estáis haciendo. Después no vaya a ser que tengáis sorpresas. O sea, que antes... Que salgan las sorpresas cuanto antes. Que salgan las sorpresas cuanto antes. ¡Ajá! ¡Ajá!